Y en otras noticias también relacionadas con la monarquía, el príncipe Harvey declaró su uso de drogas en el pasado, esto cuando solicitó su visado de residencia en los Estados Unidos. Normalmente esta puede ser una de las decisiones que toman los agentes de visado para negarle la estadía o la entrada a una persona si en su currículo o ellos admiten haber usado drogas en el pasado. El príncipe Harvey declaró su uso de drogas en el pasado cuando solicitó su visa estadounidense, según se ha afirmado. En su autobiografía Spare y varias entrevistas televisivas, el duque de Sasses admitió haber experimentado con cocaína, marihuana, hongos mágicos y ayahuasca. Anteriormente se plantearon preguntas sobre cómo se le otorgó permiso al hombre de 38 años para permanecer en el país, ya que las sustancias están estrictamente controladas o prohibidas. Los permisos de residencia a menudo se niegan cuando se responde sí a la pregunta de si alguna vez había violado alguna ley relacionada con la posesión, uso o distribución de drogas ilegales, o si había sido drogadicto o adicto. Algunos creían que Harvey no le contó a los funcionarios sobre su historia o que pudo haber recibido un trato especial debido al estado de su familia o la fama de su esposa Megan. Pero una fuente cercana al príncipe le dijo al diario The Telegraph que él era veraz en su solicitud de visa sugiriendo que reveló que tomaba drogas. The Heritage Foundation, un instituto de investigación conservador de Estados Unidos, solicitó una copia de los documentos de Harvey al Departamento de Seguridad Nacional en virtud de la Ley de Libertad de Información. Si se descubre que mintió en sus formularios, podría ser expulsado del país, según los expertos. A las personas que emigran a los Estados Unidos generalmente se les otorga una visa por tres años, por lo que es posible que Harvey deba volver a presentar una solicitud o intentar obtener una tarjeta verde o la ciudadanía a finales de 2023. Si se rechaza inicialmente, podría solicitar un seguimiento con médicos forenses durante varios meses. En sus memorias, el duque que vive en California admitió que fumaba cannabis con regularidad y abusaba del alcohol cuando era adolescente. Luego probó la cocaína por primera vez a los 17 años durante un fin de semana de casa, antes de inhalar unas pocas líneas más en otras ocasiones, según el libro. En una entrevista televisiva posterior, el príncipe admitió haber usado ayahuasca clase A, que se utiliza en la selva amazónica, esto para ayudarlo, según él, a sobrellevar el trauma de la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997.